¿Qué es la cárcel de Villanueva? Ir a la cárcel de Villanueva es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Yo, desde que estuve allá, yendo a visitarla, salí convencido de que algo tenemos que hacer. Y la verdad es que hoy, gracias al esfuerzo del señor personero, de la gobernación, del ministerio, de la alcaldía, de todas las entidades, de que estamos comprometidas con el bienestar de cualquier ser humano, pues la responsabilidad mínima que tenemos es de hacer lo que sea posible, porque eso se mejore. Nosotros estamos llevando 20 presos, 20 personas diarias a la cárcel y están saliendo 10. Eso quiere decir que todos los días se suban 10 personas de hacinamiento adicional. O sea que el problema es un problema serio, es un problema serio de Colombia, pero aquí en el Valle y aquí en Cali lo vemos a diario. De una manera cruda y tenemos que resolverlo. Nosotros, el Ministerio Público, estamos trabajando de manera armónica, articulada. Cuando hablo del Ministerio Público, hablo de la Procuraduría, de la Defensoría y de la Personería a nivel municipal. Y de la misma manera logramos que se unieran esas voluntades. Y de manera articulada estamos trabajando con el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal. Y las entidades que tienen que ver con este tema, que es un tema muy sensible. Cada pabellón está proyectado más o menos con 450, 480 cupos. La idea es acercarnos a unos 1.500 cupos nuevos en la cárcel en Cali. Que sumado, como lo ha advertido la gobernadora, a proyectos como el de Tuluá y Buga del Gobierno Nacional, pues obviamente van arrojando una solución a la región en materia penitenciaria. Estamos hablando de que un solo pabellón vale el orden de 16 mil millones de pesos. Y estamos pensando en tres pabellones, eso quiere decir que estamos hablando de 45 mil millones de pesos. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.